Música Hola amigos, muy buen día Les cuento que nuevamente hoy día estamos en Rinconada Hoy día vamos al segundo round con las corvinas Ya que el otro día saqué Solamente una para llevar Así que hoy día me gustaría llevarme alguna Bueno, por lo menos una más Esperamos que esté bueno el pique como el otro día Ahí estamos junto a Mauro Que está arreglando su kayak aún Está casi listo de hecho Andamos con Sergio, que está por allá Con Peter, que igual vino hoy día A hacer su primer round con las corvinas Y con Jorge Que ya tiene su kayak absolutamente listo Esperemos que nos vaya bien El día está bastante bonito Así que eso, a navegar no más Vamos a ver Vamos a ver El día está... Ok, vamos a ver El día está... Se nota que va a estar más movido porque se levantan olitas de más atrás, ayer acá ni se movía, pues bueno. Ayer. y 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 la primera captura del día es una cabrillita pequeña así que se da el agüita de nuevo y 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 salió del lomo y 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 Gracias por ver el video.